En este especial, tenemos un espacio para todas aquellas personas que trabajaron por la seguridad e integridad de los asistentes a cada uno de los eventos realizados durante la semana de fiestas. Entidades como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Ejército y Policía Nacional, Carabineros, Gaula Itagüí, Sijín, Secretarías de Movilidad, Salud, Medio Ambiente y Gobierno implementaron diferentes acciones para reducir el riesgo de desastres en el marco de la versión 30 de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura. Hoy agradecemos su trabajo, conocimiento y efectividad para atender con rapidez y contundencia las posibles situaciones de riesgo que pudieron presentarse en estos eventos de masiva asistencia. Este es un pequeño homenaje que nace desde la Administración Municipal en cabeza del alcalde León Mario Bedoya López. Gracias a ustedes, nuestras fiestas fueron todo un éxito. Gracias. Gracias.